hola chicas hoy vamos a realizar este lindo peinado para ocasiones de emergencia como cuando no partas el estilista y necesitas peinarte súper rápido esto lo podemos usar para alguna boda para una graduación para ir a una cena es súper versátil vamos a tomar una sección de cabello en la parte de arriba primero vamos a dividir el cabello en dos partes vamos a hacer un camino una división del lado y vamos a sacar este esta porción de cabello triangular y vamos a empezar a trenzar aflojando nuestra trenza de un solo lado con la ayuda de nuestro dedo pulgar e índice vamos a ir jalando suavemente trenzamos un par de veces y aflojamos la porción de la trenza que nos falta chicas les invito a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho para no perderse ningún tutorial cuando llegamos al final de la trenza la vamos a sujetar con una liga sacamos otra porción por debajo de la trenza anterior y vamos a repetir el paso anterior un par de veces más en este canal van a poder encontrar diferentes tipos de peinados diferentes tipos de trenzas siempre explicadas paso a paso para que puedan aprender así que no se lo pierdan suscríbanse también subo nuevos vídeos cada semana para que puedan estar aprendiendo constantemente cosas nuevas seguimos aflojando la trenza solo de un lado y sacamos otra trenza vamos a sacar tres de este lado y dos del lado derecho ahí va a depender de qué lado se peinen ustedes del lado de que nos quede más cabello vamos a sacar tres y del otro solo dos trenzas este peinado es súper fácil se lo pueden hacer ustedes mismas en una emergencia y hay varias me han escrito que no han reservado este lista para el día de su graduación y necesitan hacerse algo rápido y bonito pues aquí está una excelente opción posterior a este peinado voy a subir otro para graduación también teniendo como base este peinado así que estén pendientes por si quieren este un peinado con cabello recogido este va a ser para cabello suelto tomamos cabello de la parte de la coronilla pequeñas secciones y vamos a hacer un poco de crepe o enredo como lo conocen en algunos países con ayuda de nuestro peine de cola y de esta manera sacamos otra sección de cabello y vamos haciendo crepe de ambos lados enredando un poquito de cabello para que nos dé un poquito de volumen podemos aplicar spray al crepe para que nos dé un poco más de volumen si no lo trabajamos así llevamos todo el cabello hacia atrás y lo vamos a peinar solo superficialmente solo de la parte de encima con cuidado vamos a ir alisando la parte de arriba una vez ya tenemos el cabello como queremos vamos a enrollar un poco desde la base para poderla sujetar con unos ganchos andinos o también se le llaman horquillas depende de los países sujetamos bien con los ganchos que creamos que sean necesarios y vamos a llevar nuestras trenzas hacia atrás doblando la parte donde llevamos nuestra liga para que no se vea y vamos a cubrir con las trenzas los ganchos doblamos así y sujetamos acomodamos bien nuestras trenzas a modo que se vean bonitas que queden juntas este peinado lo pueden utilizar ya sea con el pelo planchado el cabello suelto que queda o pueden hacer unas ondas si tienen tiempo ya que es un peinado express lo vamos a hacer lo más rapidito posible subimos esa trenza porque nos queda un poco bajita acomodamos bien que no se vea ningún gancho vamos a colocar spray y es así como nos queda nuestro lindo peinado para salir de apuros espero que les haya gustado chicas bye hasta el próximo tutorial ¡Gracias!